Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de su canal Cryptonomy Quiero hablarles en el video de hoy de acerca de un portal llamado Dapp Radar Este portal nos permite acceder a información de muchísimo valor De todo el ecosistema, o todo el mundo cripto Aquí podemos ver rankings, podemos ver el portafolio De nuestras inversiones en tres diferentes blockchains Como lo es Ethereum, Binance Smart Chain y Polygon Podemos ver la información sobre NFTs, sobre todo el ecosistema DeFi Sobre el lanzamiento de nuevos tokens Y hay un blog de información bastante eficiente También podemos estar explorando todas las Dapps Que han sido lanzadas en cada una de estas blockchains de tercera generación Y las antiguas también En fin, podemos estar bastante actualizados en el trending De lo que es Gaming, NFTs, DeFi, Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon Y estos NFTs de Snoop Dogg Entonces estas son como las grandes categorías que podemos revisar dentro de esta plataforma Todo el mercado de Dapps Como ya lo habíamos dicho Y esto me parece súper bueno porque es los airdrops Tener un radar que nos está indicando cuando hay un airdrop Y nos esté avisando al correo electrónico para que si nos interesa participar de este airdrop Podamos tomar acción y entrar ahí Todo el pulso de la industria Como se está moviendo el sentimiento del mercado El swap de tokens a través de los exchanges que manejan el ERS20 Por ahora Y pues este tema del portafolio que se puede ver aquí Si lo queremos Aquí está como el top de las principales Dapps Como se están usando A qué categoría pertenecen El balance que están moviendo en sus mercados o en sus activos El número de usuarios El volumen Entonces vemos Que hay más de 8.490 Dapps listadas acá Y las podemos filtrar por categorías Y por balance Entonces aquí vemos que 8Swap de Polygon En la categoría DeFi Está teniendo 75.8 billones de dólares Con más de 11.290 usuarios Y un volumen de 830.51 millones de dólares Aquí está Olympus DAO Que ya hablamos en el canal de ellos Y de su fork Jade Protocol Está súper bueno Esos dos proyectos Para que revisen los videos en el canal Y puedan tomar acción Polygon Post Bridge Que es un bridge que permite unir las redes O las blockchains de ET Unipolygon El ya conocido Axie Infinity en la categoría de juegos Entonces es bastante información de valor Que pueden tener aquí Esto está enfocado a NFTs La galería de NFTs Tenemos también DeFi Y tenemos tokens Entonces básicamente estamos accediendo a mucha información Que de otra manera tendríamos que estar consultando en diferentes portales Y aquí podemos tener todo unificado Entonces aquí están los rankings La categoría de NFTs El explorador de tokens El manejo del portafolio El swap de tokens Estar informado de los airdrops Aquí podemos ver acerca de la compañía Las políticas Al disclaim Al términos y condiciones Etcétera Quiero mostrarles aquí Que el airdrops Este menú Pues nos está informando Cuando hay Por ejemplo aquí BabySwap Es un airdrop Que le quedan cinco días Y aquí podríamos participar Solo con tener nuestra wallet De Binance Smart Chain Y un correo electrónico Eso es todo lo que nos solicitan Para poder Yo acabo de hacerlo Ya estoy en la lista Y aquí podemos suscribirnos Para los próximos airdrops Solo colocando nuestro correo electrónico Y autorizando a la suscripción Aquí vemos Estos son los airdrops Que ya finalizaron Entonces Para aquellos Que quieren empezar En el mundo cripto Sin dinero Sin arriesgar Sin invertir Pues un airdrop Es un excelente vehículo Para hacerlo Simplemente Tienen su billetera Aquí ustedes Se pueden conectar Con la blockchain De Ethereum Polygon O Binance Smart Chain Utilizando a Metamask A Wallet Connect O a Memconnect Recuerden que En mi caso Yo utilizo La Mad Wallet Y cuando necesito conectarla Le doy clic sobre Metamask Pero realmente Se está conectando Es con mi Mad Wallet Esta es mi Mad Wallet Aquí la tengo abierta La Mad Wallet Con la blockchain De Binance Smart Chain Entonces si ustedes Se dan cuenta 0x2996 0x2996 Y simplemente Es con darle clic Ya en este momento Estoy conectado Con la Binance Smart Chain Y dándole clic Acá en Metamask Pero realmente Uso la Mad Wallet Aquí que otras cosas Podemos ver Podemos ver Este calculador O estimador De NFTs Por colecciones Ustedes pueden aquí Revisar Si tienen el ID De ese NFT Pueden chequear El precio O lo pueden chequear Por URL Colocan aquí La URL Del NFT Y les ayuda A hacer como Esos precios Aquí me interesa Mucho mostrarles Estos rankings Cuando entramos Aquí en rankings Es espectacular Este menú Porque nos muestra El top De las DApps Por blockchain Entonces Si yo quiero Aquí he encontrado Mucha información En estos días Por ejemplo Para el tema De Solana Hace poco Les hablé De De un proyecto Y lo encontré Aquí Entonces Ustedes colocan La blockchain De Solana Y empiezan a mirar Atrix Se llama El proyecto Que publique Hace poco En el canal Este video Con el cual Yo quería Haciendo un farming De Solana Contra USDC Acumular Serum Y Eso lo encontré Acá Entonces Les comparto Esta excelente Forma De acceder A información Privilegiada Y de mucho valor Con la cual Ustedes pueden Hacer filtros Digamos Yo quiero Mirar En la Blockchain De Solana Solo Los proyectos Que tengan Que ver Que ver con DeFi Entonces Aquí ya Tengo Ese filtro Este primer Enlace Casi siempre Es patrocinado Si ustedes Se dan cuenta Es un app Entonces Pues no lo tienen En cuenta Pero sobre Solana Aquí vemos Que Radium Es uno De los Más Importantes Ahí Yo estoy Acumulando Radium También Orca De aquí Por Finance Y no Conozco Nada Más Este Saber No lo he Revisado Se ve Interesante Tiene Muy Buen Volumen Entonces Aquí uno Puede Empezar A Oscultar Información Y ir Mirando Proyectos Entonces Cuando abrimos El enlace Nos muestra Pues como Lo más Representativo Del proyecto Nos permite Abrir La app Nos está Diciendo Que está En la Categoría De DeFi Bajo La Blockchain De Solana Nos muestra Algunas Estadísticas Y ya Podemos Entrar Aquí En la App Directo En la Página Saber Punto Eso Es un Cross Chain Liquidity Network Entonces Dese Encuentra Como Podemos Estar Accediendo A Información De Mucho Valor Gracias A Este Portal Este Portal Tiene Mucho Parecido Y Para Mi Se Complementa Mucho Con DeFi Llama Acuérdense Que Ya Hablé Aquí En el Canal De DeFi Llama Que También Es Un Portal Que Nos Permite Acceder A Mucha Información De Valor Aquí Cuando Entramos Podemos Ver Por Block Chains Las Principales Tendencias Cambios En Los Precios El Total Value El Valor Total En Staking Los Airdrops También Entonces Dese En Cuenta Que Este Diab Radar Funciona Muy Parecido A DeFi Llama Pero Tiene Otras Funcionalidades Que Las Estamos Desglosando Acá Entonces Veamos Como Por Ejemplo Bajo La Blockchain De Tron Ahorita Se Vienen Muy Buenos Proyectos Que Los Podemos Ver Acá Está Están JustLend USDX Que Es Un Dex Para Stables Diab Golden X Kodox Nudebox Nudebox Y Mr. Web Finance Entonces Aquí Hay Mucho Material Para Poder Revisar Con Calma Entonces Este Es Un Proyecto Que Estoy Revisando Ya JustLend Y La Forma De Acceder A La Información Es A Través De Este Portal Mire Aquí Entramos A La Página Web Del Portal JustLend Punto Org Aquí Se Los Voy A Hacer Un Video Explicando De Que Consiste El Objetivo De Este Video De Hoy Era Mostrarles A Diab Radar Como Podemos Usarlo Estos Rankings Pues Nos Va A Permitir Ver Por Blockchain Que Proyectos Se Vienen Aquí Hay Que Prestarle Mucha Atención A Los Que Están Con La Categoría New Estas Son Blockchain De Tercera Generación Que Están Empezando A Sacar Ecosistemas Completos Como Clayton Y Entonces Hay Mucho Para Ver Aquí Hay Muchas Oportunidades Que Esta 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 De WoWi WoWi Ecochain Miren También Tiene Mdex Es Para Mdex Dex Más Importantes Y No Ha Explotado Ahí Este Presten La Tensión Porque Manténgalo En Su Radar Porque Va A Ser Una Bomba Cuando Explote Y Tenga El Potencial El Mercado Cripto Coreano Es Enorme Y Ese Dex Va A Hacer Una Verdadera Revolución Aquí Encontramos Con La Blockchain De De Este Plain Minim Puede Ser Bastante Interesante Y Así Ustedes Pueden Ir Recopilando Información Sobre Proyectos Que Están Apenas En Fases De Incubación En Fases De Lanzamiento Recuerden Que Con Toda Esta Información Ustedes Pueden Ir Planeando Cómo Invertir De Manera Sistemática Mensualmente Semanalmente Semestralmente Ir Acumulando Pues Un Portafolio Interesante Aquí Como les decía Dentro De Portfolio Si Ustedes Ya Tienen Conectada Su Binance Smart Chain Pues Pueden Ver Que Tienen En Su Billetera O En Que Inversiones Están Participando Aquí Me Muestra Las Inversiones Que Tengo En Olympus Dow Que La Hice Con Esta Binance Smart Chain Pero Si Me Cambio A La Blockchain De Ethereum O A Polygon Pues Puedo Ver Las Inversiones Que Tengo Bajo Esas Block Chains Aquí En Este Portfolio Que Más Pueden Tener Acá El Token Explorer Si Es Como De Lo Que Ya Tenemos En Muchos Sitios Como Como Coin Jeko Como Coin Praprica Como Coin Coin Market Cap Etc Etc Nada Esto Es Todo Lo Que Quería Mostrarles Diab Radar Realmente Es Una Fuente De Acceso De Información Muy Confiable Muy Buena Aquí Tenemos Acceso A Más De 8000 Diabs Más De Veinte Protocolos Y Más De Un Millón De Usuarios Por Mes Entonces Es Una Fuente De Información Bastante Fiable Y Quería Compartírselas A Todos Ustedes Acá En El Canal Eso Es Todo Por El Video De Hoy Nos Vemos En La Siguiente Entrega Un Feliz Día Para Todos